Llénate de besos, pero con música romántica El grande es el amor, y se llena de ternura el alma En los días de amor, yo te sé en el salón Corazón parador, de veras que amas Con música romántica, te puedo acariciar Aunque me hagas malta, y hasta te puedo besar Aunque lejos me vayan, porque tu voz estará Dentro de tu alma Hoy queremos que se liga, se le da un aplauso